¿Qué tal tío? Muy buenas señor. Bueno pues aquí estamos una semana más a comentar las noticias que bueno han ido sucediendo a lo largo de estos últimos días en esta semana que ya estamos terminando que ha estado cargada información sobre todo después de la keynote así que ¿qué te parece si empezamos? Vamos a intentar omitir lo máximo posible todo lo que tenga relación con la keynote más que nada para no repetirnos y más que nada por lo cabreados que estamos pero seguimos también así que nada vamos con betas porque ya tenemos betas de USX Yosemery 10 10 3 beta 3 eso es está calentita la acaban básicamente de lanzar y lo que sí que sabemos es que traen un par de novedades importantes que es incluye un API para el trackpack para implementar el for touch jolín que de palabras así trackpack for touch implementar tecnologías increíble como estoy y luego también trae la función lockup que que es básicamente para bueno pues para con los tres deditos apretar y hacer búsquedas en itunes en app store una beta más al fin y al cabo si haremos un 10 1 3 10 4 10 5 10 6 como aquella vez pues no lo sé yo espero que no espero que nos estemos parados ya de una vez por todas en fin no vino sola esta beta también han actualizado la beta de iOS 8.3 ya tenemos también la tercera beta de esta versión que bueno que añade la compatibilidad con el Apple Watch de acuerdo ya bueno es una versión tal cual es la versión pública lógicamente de iOS 8.2 fue iOS 8.2 que tenemos ya todos en nuestros equipos y luego también hay dos puntos que no los he probado porque yo no tengo la cuenta desarrollador no sé a qué servir concretamente dice ahora podemos crear filtros en la aplicación mensajes aunque todavía desconocemos de cómo es su funcionamiento a qué se refiría con filtros filtros de no sé supongo que de a lo mejor por grupos de usuarios filtrar puede ser o filtrar por temas y luego también también en la misma aplicación de mensajes podremos reportar usuarios si recibimos por ejemplo algún mensaje de un usuario que no tengamos agregada la agenda eso yo por ejemplo voy a sacar bastante provecho porque a mí a veces se me cuelan mensajes de gente que no conozco entonces el hecho de poder reportar esos usuarios pues es bastante cómodo desde la propia aplicación porque si no te tenías que ir al número ya está Tim Cook te tenías que ir al número y demás dile a Tim Cook que estoy un poco enfadado con él de todas las formas sí ya lo sabe le llamo hace un rato digo tienes a Fernando no me digas cariño está a tope está a tope contigo así que nada es una peleta más como digo será seguramente la tercera y a ver una cuarta una quinta una sexta quién sabe pero pero bueno es lo que hay pues sí pero bueno mira de momento apple empieza a disculparse por cosas que hace así que no está poco ahora y por ahí van los tiros de mi crecimiento bueno esta semana ha sido un auténtico caos en tema de servidores para apple han tenido unas caídas enormes dicen que ha sido un problema de dns concretamente han lanzado una nota en la que piden disculpas y os voy a leer literalmente dice pedimos disculpas a nuestros clientes experimentando a nuestros clientes experimentando problemas con itunes y otros servicios esta mañana es una visión un poquito rara pero es así y luego ha dicho también que eso que estaban trabajando para que todos los servicios vuelvan a estar disponibles para nuestros clientes tan pronto como sea posible y de empapada para hacer eso que ha sido un problema con dns pero imaginarás el estropicio que han hecho mucha gente porque no solamente no podías comprar cosas que bueno si no puedes comprar una aplicación un día pues ya comprarás si quieres al día siguiente sino también con el tema de la nube hay clave hay gente que trabaja por ejemplo mi mujer trabaja así se sube los documentos a la nube se va con su ipad y donde está trabajando el mac se lo descarga y trabaja imaginaros la cara de tonto que se le tiene que quedar a alguien que se ha pegado un viaje de negocios a otro país o a otro sitio ha ido a descargar sus documentos y no y el problema es que no estaba es que además no pueden acceder es que ha sido un caos auténtico para que la gente lo sepa esto se de un programa que hubo el miércoles se le daréis contratos porque fue la caída a nivel mundial nadie podía acceder a itunes app store y demás servicios un programa generalizado y que sinceramente no recuerdo una mayor cagada desde ios 8 0.1 si te acuerdas si a mí me gustaría hacer un pequeño comentario dirá bueno que es un servidor dns nunca lo habéis preguntado un servidor dns básicamente lo que hace nosotros cuando metéis en un navegador google.es google eso realmente son ips estáticas vale normalmente entonces los servidores dns lo que suelen hacer es pues google.es es burrón la gente que entiende un poquito de temas de programación de ordenadores es el típico cuando hacéis un ping a una dirección o un ping a algo por ejemplo ping google.es tal os sale una ip bueno pues eso lo hace un servidor dns vale entonces es básicamente lo que les ha pasado a esta gente se les ha quedado un servidor y tienen un carajal tremendo porque si tú en tus programas pones barra atlántida o barra europa o barra tal eso no lo sabe resolver entonces la comunicación entre ellos en fin vaya a explorar vaya vaya chapuza pero bueno en fin es desgraciadamente ya nos tiene un poco mal acostumbrados a por estas cosas otro puñal para afuera vamos si es verdad es que es así no tiene defensa ninguna vamos con rumores david pasamos de problemas y nos vamos con rumores relacionados por ejemplo con el próximo iphone que podríamos ver ya vimos que la keynote de esta semana presentaron entre otras cosas un nuevo macbook con la tecnología tú le decías for touch y parece ser que se va a implementar también en el posible iphone 6s que veamos a finales de este año pero no sólo acompañado con esta nueva tecnología parece ser que también podríamos aunque esto ya me lo creo menos según suenan por ahí los rumores podría también venir acompañado de una nueva gama de colores y esta sería el rosita joder vaya tela me suena como los galaxy los galaxy de samsung tienen una gama de color rosa si van por el mismo camino si han hecho un poco de copypasta de la inversa pero va por el mismo camino que bueno yo no sé la la credibilidad que tendrá esta noticia en lo del for touch no me haría nada porque creo que es el futuro además apple se siente orgullosa han reconocido varios varios personajes dentro de apple a medios estadounidenses que estuvieron en el evento que están muy orgullosos porque creen que for touch es un avance tan casi tan importante como el que significó multitouch la tecnología multitouch en las pantallas táctiles no entonces es lógico que una vez ya tiene esa tecnología en el apple watch en los map pues lo van a meter en los iphone como con los con el touch ya digo que cuando el río suena agua lleva lo que sí que lleva el agua es bastante lo que sí que lleva cuando lo que sí que suena bastante lo que sí que suena bastante son los fallos de 8.2 de lios 8.2 con con safari recuerda que dijimos uy no hay nada que bien va todo no hay ningún fallo no es más yo cuando actualicé aquí presencia de fernando sí le dije bueno te imaginas que no nos inicia el teléfono o hay un pedazo de buja y tremendo y parece ser que hay un bug o baj como diganlo como yo he quitado a ellos 8 a ti te zampa bastante la batería luego hay un hay un problema también con safari vale que básicamente lo que hace es que cuando tú no sé si os habéis metido con una aplicación de noticias vale cuando pone abrir safari cuando intentas abrir la aplicación en la aplicación nativa vale a veces se queda atontado el navegador no hace nada solución refresca pero bueno es una solución tonta pero pero funciona pero pero bueno me parece como de pulsar aquí para el botón del pánico cuando cuando va a parar apple de cagar cuando bajan el ritmo de trabajo lo sigo diciendo en el momento en que bajan el ritmo absurdo de actualizaciones es que es absurdo es que no puede estar haciendo un sistema operativo en versión 8.2 y estar trabajando en el 8.3 es que es imposible que para esta entrada es absurdo pero bueno a google el asfra por ejemplo su sistema operativo android que claro al fin y al cabo suministra ese sistema operativo un montón de fabricantes de diversas ramas y por eso la fragmentación que tiene pero no sé da la sensación que las últimas versiones de android que son tú cuando ves una actualización de android no la ves como por ejemplo te estamos contando una beta cada semana de ios no o sea da la sensación de que son bastante menos actualizaciones pero bastante más estables sobre todas estas últimas no claro claro es un poco a lo que tú te refieres de parar un poco el ritmo no tienen que parar tienen que parar recapacitar estabilizar que cuando lo que pasa es que también cuando salga el ios 8 9 dirá que trae solamente trae estabilidad de la gente ya no innovan bueno es que hay que hacer eso hay que parar estabilizar señores a ver qué hemos hecho vamos a parar y luego empezarán otra vez a construir sobre cosas importantes creo que apple debe tomar nota de google porque google se han cambiado yo creo un poco los papeles antes me nota de nosotros fernando antes google era la que improvisaba toda leche subía parches y ahora es apple la chapucera sí ahora es apple la que está metiendo la pata cada dos por tres ya digo o sea lo de los fallos de los seguidores del día me parece gravísimo y os 8 0 1 también fue un fallo gordo dejar a la gente sin línea sin touch id si tú te acuerdas antes antes de encontrar si hay fallos en los sistemas operativos no era antes digo antes de dios 7 era muy raro porque porque hacían las cosas con ellos 6 hay 6 ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores sistemas operativos sí claro al fin y al cabo es un sistema operativo que estaba con una interfaz muy antigua también es verdad que para esos tiempos nadie se imaginaba el cambio y por la apuesta porque hizo apple luego en ios 7 pero y con los planos muy bonito bueno en fin bueno nos vamos a hablar un poquito de la polvo precisamente de lo que no vimos en el evento vale no vamos a repetir lo que vimos pero no vamos a contar todo lo que no vimos porque podemos estar aquí cinco días también es verdad porque por ejemplo cosas que no vimos no no vimos si podremos mejorar la cpu del reloj no sabemos si podremos mejorar la memoria ram de del dispositivo no vimos no vimos que se puede meter en el agua el reloj más o menos si sabemos que es resistente al agua pero ahora sabemos que es sumergible hasta un metro bueno es un metro sabes que puedes luchar con él sí exactamente por ejemplo exactamente a ver es importante decir lo de la cpu y la ram que no sabemos si la podemos mejorar eso es una incógnita me refería por ejemplo lo que podemos hacer con los mac tú puedes personalizar tu mac y meterle más ram o más espacio de almacenamiento pero pero bueno una de las cosas que sí sabemos por ejemplo es relacionado con el tema de las baterías una duda que mucha gente la salta por ejemplo cuando compra un dispositivo si esa batería luego es reemplazable es decir si una vez gastes la batería que tienes en cuanto se refiere a su vida útil no en su capacidad vas a poder cambiarla por otra por ejemplo que se aplica a los relojes de toda la vida a cambiar la pila no bueno parece ser que sí vale precisamente medios que estuvieron en el evento de apple por ejemplo ellos techcrank han reconocido después de hablar con varios portavoces que la batería de este dispositivo sí efectivamente es reemplazable y que en caso de avería o algún problema técnico será posible la sustitución hay que decir que la batería a ver está soldada el cuerpo del apple watch es unibody es decir es un cuerpo soldado todo en un mismo cuerpo por tanto tú no vas a poder cambiarla como si estuvieras por ejemplo hablando de un samsung galaxy de esos antiguos que todavía podrías quitar la batería a comprarte una batería extraíble y demás eso sí vida útil más o menos de la batería estima unos tres años los años entonces bueno no está mal es una batería lo que duró tampoco hombre si fuera de apple tiene que durar más pero son tres años no está mal y hablando del apple watch fernando nosotros yo voy a hablarte tú has hablado de batería yo hablar de almacenamiento venga se confirma que son ocho gigas de almacenamiento vale de estos ocho gigas apple los ha distribuido de una forma muy curiosa como máximo puedes usar dos gigas de música que da para bastante no se habíamos hablado de 200 canciones o sea tienes para bastante luego tiene 75 megas de fotografías para usar en tu reloj lo cual comentamos fuera de cámara verdad que es un poco absurdo porque quien tiene gasta memoria tú y yo que somos unos fanáticos de borrar cosas para que gastar memoria en un reloj si realmente el reloj lo vas a llevar contigo al lado del iphone exactamente y lo demás pues veis que es que hay bastante diferencia entre los ocho y los dos que hemos dicho más 2 75 y tal bueno pues lo demás es para aplicaciones y el sistema operativo que a ver lo que ocupa sí pero yo creo que apple si ha dejado una sola capacidad única en este caso de 8 gigas es porque tendrá muy muy medido el tema del almacenamiento y estará muy al corriente por lo que ya habrá visto desde los desarrolladores que las aplicaciones en este dispositivo serán muy poco pesadas supongo que sí no es como un iphone al fin y al cabo no en fin veremos veremos como nos gusta decir esta frase veremos porque ya hoy en día no te puedes creer nada hasta que no lo pruebes no así que nada chicos hasta aquí este vídeo de noticias de esta semana esto es lo que ha pasado y lo que hemos podido rescatar porque es que esta semana no ha habido más todo de la keynote 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 y no queríamos traeros todo el rato más de lo mismo así que esperemos que al menos os haya gustado se haya informado ya sabéis que podéis darle un gran me gusta eso si os ha gustado bueno muchos muchos así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos mañana en uno nuevo porque ya sabéis que esto es apple 5 por 1 yo soy fernando y prometemos a hacerlo y ya